¡Suscríbete! 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 ¡Esuscríbete! Así, díame, Yankee ¿Por qué te viste a este bosco? No, 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 no. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Yeah. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time. ¿Has entrado? Tal vez te vas y mirar. Cuidado el auto. No quieres tener un ticket de parque. Mucho por ayudarme. No puedes entrar al auto. Eso es lo que quería. Lo que quiero hacer, ¿verdad? Paso. Conocivo. Cuidado el auto. Nuevyanario. Tienes un poco. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Contigo por si es pobre, porque en los brazos debemos morir a ti. Decideme por ti. De modo salvador. De modo salvador. De modo salvador. De modo salvador. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Esto el lugar? 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 ¿No? ¡Joder! ¡No este hombre! ¿Quién eres? Ya, stop right there! ¿No? 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 ¿No?